Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo una receta súper económica y que de verdad les va a salir perfecta. Así que no perdamos más tiempo y vamos a comenzar. Por aquí les dejo todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Esta parte se te va a hacer mucho más fácil si tienes un procesador de alimentos. Pero si no lo tienes, hazlo tal como lo hice yo con la licuadora. Simplemente lo puedes pasar varias veces. Se queda que no te quede ninguna partecita todavía completa, sino que se vuelva como una harina como puedes ver acá. Ahora para unirlo con la mantequilla la vamos a derretir y una vez derretida se la vamos a agregar. Yo la fui derritiendo por partes, por eso ves que de repente no cubre todas las galletas. Luego le agregué la otra parte de mantequilla derretida y ya me quedó perfecto para podérselo poner al molde de esta forma. Como ves cambia completamente la textura cuando le agregas la mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es con algún utensilio de cocina, que en mi caso fue esta cuchara de madera. Le vamos a ir agregando al molde, que se me olvidaba decirles, debe estar un poquito engrasado con mantequilla para que no se les pegue al final. Como ven lo que estoy haciendo es agregarlo en el centro, pero luego también vamos a ir cubriendo los bordes. Así que lo que tratamos de hacer en este caso es cubrir completamente. Y luego cuando ya hayamos colocado una buena porción lo vamos a ir aplanando con los dedos preferiblemente. Preferiblemente porque con algún utensilio lo que pueden hacer es como romper esta masa. Entonces con los dedos lo van a ir aplastando y luego por los bordes también le van a ir pegando a las paredes del molde lo que va quedando de masa. La idea es cubrirlo por completo. Ya que recuerden que esto va a ser lo que va a contener el relleno del yogur. Nunca está más recordar que para estas tareas debemos tener las manos extremadamente limpias. Y bueno, ya esta última parte que nos quedó es para cubrir cualquier partecita que no tenga el relleno. Entonces vamos a buscar muy muy bien para que nos quede lo más uniforme posible. Esta quizás es la parte como más larga del procedimiento pero vale completamente la pena para que les quede muy lindo. Cuando esté listo lo vamos a llevar al horno por 10 minutos y luego a la nevera mientras está listo el relleno. En un bowl colocamos la clara de huevo, también los dos huevos completos. Luego le agregamos también el azúcar blanca. Vamos también a rallar el limón. Como no lo tenía listo pues vamos a rallarlo directamente sobre la mezcla. Y por último vamos a agregarle la totalidad del yogur. Para mezclarlo simplemente vamos a utilizar un batidor manual. No tienen que utilizar ningún tipo de batidor eléctrico ni nada por el estilo. Es bastante bastante sencillo. Y fíjense que después de batir por solamente unos pocos segundos va a tomar la consistencia que estamos buscando. El color que va a tomar es bastante como amarillito. Así que bueno se va a parecer un poquito a un pie de limón sobre todo por la ralladura que le estamos colocando. Y eso le va a dar pues un sabor exquisito. Fíjense que ya tomó justamente la consistencia que estábamos buscando. Así que simplemente ya lo podemos agregar a la base. Sacamos la base de la tarta de la nevera. Y ya le podemos agregar el relleno que sería pues nuestra mezcla de yogur. Vamos a buscar que cubra completamente pues toda la base. Que no nos quede desigual. Que quede uniforme por todas partes. Y ya nos lo podemos llevar al horno por aproximadamente entre 45 minutos a 50 minutos. Que fue lo que me tomó a mí. Sabrás que esté listo porque cuando lo revisas en el horno va a estar firme. No se va a mover la parte del centro. No va a estar líquida. Y bueno chicos eso fue todo por el día de hoy. La verdad me gustó muchísimo el resultado. Parece más bien un pie de limón. Quedó excelente. Y la pueden compartir con su familia o llevarla a otro sitio. Y van a quedar súper súper bien. Así que me comentan si la van a preparar. Qué tal les queda. O qué otra receta quieren ver en el canal. Nos vemos la próxima semana. Chao.